Hola, en este día 2 me puse a posar. Quise ver qué pasaría si es que hiciera de menor tamaño al personaje principal. Planteé esto para ver si es que funcionaba y le daba más movimiento a la composición del cuadro. Bueno, me gusta jugar con los tamaños de los personajes que uso en mis cuadros. Soy una constante interactiva en mi trabajo. No puedo trabajar solamente frente al lienzo. Siempre tengo que incorporar materiales como por ejemplo este pedazo de cartón. Me sirve para darme una idea de qué tamaño podría ser si fuera más pequeño y pudiera volar más. Pues intentando darle el movimiento, el sentimiento, la expresión que quiero darle. Y en esto estoy. O sea que este es mi día 2 en el que sigo trabajando en detalles y en darme ideas de cómo va a ser con la mascarilla. Muchas gracias.